Se la mandamos a Antena 7. Pasamos de inmediato con esas noticias que ustedes nos hacen llegar a través del 829-420-1245. Y precisamente nos envían estas imágenes. Un ciudadano reporta que un carro lleva varios días varado en la calle Los Pinos de Sabana Perdida, el cual pide a la persona que si identifica el carro, puede ir en busca de él. El vehículo es un Nissan y no tiene placa en la parte trasera. Mira, este video va para N7. Este carro lo dejaron aquí en la calle Los Pinos en Sabana Perdida por la entrada de Credigas. Tiene dos días, parece robado. Es un Nissan. Delante tiene una mica nueva, rota. Y esa es la otra. Nissan. Tiene como dos días que lo dejaron aquí en la calle, robado. No tiene placa, sin placa. Atrás. Así el dueño, ve este video, puede venir aquí. Y... Y... Y...